En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar en Sintonía del Espacio Escenario. Pero en este encuentro vamos a compartir, por supuesto, con un invitado muy especial y le vamos a dar el paso a nuestro compañero Ramiro Andarbáez para compartir en esta noche, en este fin de semana ya, por supuesto, una semana más y con mucho gusto para todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas. Gracias, Leonardo. Cuánto gusto poder saludarte a ti y también a nuestra audiencia. Ya lo dijiste, estamos terminando esta semana y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Y sobre todo teniendo ya entre nosotros a nuestros invitados. Nuestros, porque en esta ocasión vienen de a dos, de a doble, porque así es el amor. Así que vamos a recibir a esta joven pareja de Cata Mayo, Raúl Altamirano, de profesión controlador de tráfico aéreo y Soledad Ortega, abogado. Pero que a estas actividades, a estas profesiones que son tan importantes, también le han sumado esta otra pasión que es el de viajar a través o sobre las motos. Los caballos de acero, como también se los conoce, son motoviajeros en nuestro país. Así que vamos a darles la bienvenida una vez más a Raúl y su esposa Soledad aquí a escenario. Bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Ramiro. Un gusto enorme compartir con la Voz del Sur. Gracias por ese pequeño espacio. Bueno, mi nombre es Raúl Altamirano, mi esposa. Soledad Ortega, buenas noches con todos. Y aquí pues, esperando compartirles un poquito de nuestras aventuras. Pues claro que sí, hemos seguido un poco lo que ustedes hacen. Hay mucho que conocer todavía, mucho que mostrarnos. Es el trabajo que ustedes están realizando. Pero quisiéramos que nos empiecen contando acerca de ustedes. ¿En qué momento se conocieron? ¿Son oriundos de acá de Catamayo? ¿O de dónde? ¿En qué momento apareció el uno y luego el otro? Y pues por ahí empezó el amor. Bueno, sí, es una historia increíble. Yo le digo que estábamos destinados a estar juntos. Yo soy de Quito. Y Raúl, desde los cuatro años, él creció en Galápagos. Él nació en La Tacunga, pero creció toda su vida en Galápagos. Entonces, él cuando se gradúa del Instituto de Aviación Civil, él estaba estudiando en Quito. Él vino a estudiar en Quito. Y yo estaba saliendo del colegio. En una fiesta por un amigo en común, ahí nos conocimos. Y desde ahí hasta ahora, no nos hemos separado para nada. Y cada vez nuestros sueños van de la misma mano. Nos hemos apoyado bastante. Y siempre el amor, pues, ha estado entre nosotros. ¿Qué es lo que te llamó la atención, Raúl, de tu esposa? Que en ese entonces, pues, era alguien que todavía estaba distante. Claro, en realidad, bueno, la primera vez que la vi, como dije, yo ya sabía que iba a ser mi esposa. Ya le hice un montón de veces. No sé, para hacerte específicos, son tantas cosas y al mismo tiempo es difícil explicar. Pero básicamente siempre cuando tú ves a una persona, es como, no sé, el amor es extraño de explicar. El amor a primera vista. Pero así me pasó con mi esposa. Apenas la vi, yo me enamoré de ella por muchas razones. Y entre ellas es que en esa época, cuando la conocí, tenía una locura ahí media. Era bastante divertida, extrovertida, amable, cariñosa. Siempre estaba pendiente. Siempre estaba como que esa chispita en la fiesta. No sé. Ese tipo de personas siempre me llamó bastante la atención. Y no son muchas si tú te pones a pensar. Siempre llegamos a un lugar, es como que conversábamos amigos. Pero siempre hay alguien que pone esa chispa a la sazón de estar conversando, de saludarte, la alegría, ¿no? Siempre hay alguien que sale con algún chiste bueno, cosas de ese tipo. Ese tipo de personas es mi esposa. Por no decir que era hiperactiva. Pues claro. ¿Y en qué momento, mientras tanto, seguían ustedes estudiando, preparándose? ¿Y en qué momento llegó como que esa ya decisión quizá de formalizar ese compromiso más serio? Es que claro, prácticamente yo le conocí a mi esposa cuando ella tenía 17. Ya iba a cumplir 18 años. Y yo ya tenía 21 años. Más o menos teníamos una diferencia de 4 años. Mi esposo. Y entonces, bueno, ahí... ¿Cuánto tiempo pasó, más o menos? Como dos años. Pero fue que tú ya... No, no, o sea, prácticamente el día que nos conocimos, al día siguiente ya estábamos enamorados. De ahí ya tuve que irme a Cuba por un viaje. Estuve un mes por allá. De ahí regresé. De ahí seguimos juntos, de ahí 8 años. Prácticamente ya 9 años después ya estamos casados. Tenemos un hijo. Y hemos seguido juntos los 9 años de corrido. Ya. ¿Y cómo se han llevado... ¿Cuál ha sido la relación de parte de las familias, tanto de ella como de ti, Raúl? ¿Cómo han llegado a congeniarse? ¿Quizá han tenido tal vez alguna dificultad? Cuéntenos. Bueno, en ese caso, bueno, yo soy la nieta preferida de mis abuelitos. De todos mis 14 primos, yo soy la favorita. Entonces era como que me cuidaban bastante. Y mis tíos también, en cierta parte, porque somos una familia muy unida, entonces siempre estaban pendientes de mí. Y también sabían que no podían hablarme mucho porque mi abuelto me defendía. Entonces me acuerdo que cuando llegó el día de mi graduación, yo le invité a Raúl a que viniera a mi graduación con mi familia y todo. Y estábamos ahí. Y, pues, bueno, mi abuelto también es abogado y él es un buen orador. Entonces estaba dando el discurso para el brindis y todo eso. Cuando de pronto, pues, en mi familia es común de que solo me abuelto a dar el discurso y nada más. Y de pronto Raúl pide la palabra. Y yo me acuerdo que en ese momento me puse súper roja porque dije, no, y ahora esto no suele pasar. ¿Qué está pasando? Pero él habló frente a todos, les dijo que me amaba mucho, que estaba muy orgulloso de mí y cosas así. Entonces fue como que ya lo vieron. Entonces luego me acuerdo que, bueno, esa fue la reunión familiar, ¿no? Ya en la noche teníamos el baile. Y en la noche, pues, mi abuelito lo quiso conocer más, le hacía muchas preguntas. Pero Raúl, como es muy inteligente, yo siempre lo admiro a él por eso, porque es muy inteligente, muy perseverante. Él cualquier meta que se traza, él la cumple. Él es muy decidido y siempre está como que muy enfocado en las cosas que quiere hacer. Entonces eso yo creo que le llamó mucho la atención a mi abuelito porque mi abuelito es muy parecido también a él. Entonces yo dije, no, pues, entonces ya cuando mi abuelito he estado feliz con él y todo. Y yo dije, ah, ahorita ya está todo ganado y ya no hay que preocuparte. Yo tenía muchos nervios. Él es como, ah, lo que sí, mis tíos sí estaban como que no se lo creían porque mi abuelito como que es muy estricto. Y decía, pero ¿y por qué ahora lo dejan venir a la casa y cosas así? Porque era como mi abuelito solo aceptaba a los, cuando ya estaban casados mis tíos. Pero no un novio, pero a Raúl lo aceptaba. Incluso lo llegó a pasear en una casita que tienen por Pedro Vicente vía Esmeraldas. Y solo a él de novio lo invitaron. Algo que no había pasado nunca antes en mi familia. Algo completamente raro. Claro. Y era porque lo vieron a él como era, por su forma de ser. Con eso se lo ganó. Y ya por la parte de Raúl, de su familia, su familia es muy cariñosa, es muy linda. O sea, es pequeñita solo su mamá y su hermana, pero nos llevamos súper bien. Ah, pues como que el destino pues ya estaba justamente orientado para que sea así. Y ahora pues decidieron ya luego casarse. ¿Dónde empezaron sus primeros días de vida ya como esposos? Quizá en esos lugares donde ustedes crecieron. ¿Cómo fue esa nueva aventura? Porque ya eso es diferente. Claro, prácticamente en un día de esos dije, bueno, ya es hora de que me la quiero llevar de la casa. Ya no quiero estar ahí pidiendo permiso. Entonces dije, bueno, ya le dije, le propuse matrimonio a mi esposa. Le dije, bueno, tenemos que irnos ya a vivir a Catamayo. O justamente en esa época yo estaba concursando para ver si me iba a Galapagos retornando con la progresión que tengo de control del tráfico aéreo. Entonces, bueno, salió la posibilidad de poder venir a Catamayo. Yo no la había conocido en mi vida, no sabía ni dónde estaba. Entonces dije, bueno, vamos a ver, porque no hay nada que aventurando no se haga, ¿no? Entonces, bueno, llegamos acá y nos casamos en Quito, bueno, y llegamos acá y acá nos tuvimos a nuestro hijo. O sea, nuestro hijo en realidad nació acá en Loja, acá en el Hospital Isidra Lloras. Sí, en el Hospital Isidra Lloras nació nuestro pequeño Brunito, señor. Brunito también es uno de los que también a veces nos va a estar acompañando a las aventuras. A veces salgo yo, a veces, casi siempre estamos los tres juntos a todos lados, a todos lados. Hay ocasiones en las que a veces hay un amigo que no nos puede acompañar, entonces decía, no, no podemos irnos juntos. Pero generalmente siempre vamos todos juntos. Y de ahí prácticamente nosotros vivimos en Catamayo desde el 2013 hasta la fecha. Estoy trabajando aquí en el aeropuerto de Catamayo. Un aeropuerto hermoso. Aquí la ciudad es hermosa. Yo me quedé enamorado de los paisajes que vi. Yo la primera vez que subí a la torre de control del aeropuerto, vi todito ese paisaje de los embríos de caña, el sol y todo eso. Que yo quedé maravillado. Me quedé maravillado. Es como ver más o menos la película de Jurassic Park cuando ven los dinosaurios. Ese paisaje hermoso. Me quedé igualito. Me quedé pasmado. Me enamoré realmente de Catamayo. Es una ciudad muy bonita. Luego ver a Loja, en esa época estaba en auge, en 2013 estaba en esto de las eólicas, el parque eólico Lillanaco. No, yo me quedé impactado. Me enamoré mucho del lugar y poco a poco fuimos queriendo descubrir un poquito más de lo que es acá en Catamayo. Lo que sí en esa época, la deficiencia que podría decir, es el tema turístico. Porque siempre fue una situación en la que faltaba esa ambientación al turista. Nosotros llegábamos, llegaba a tal lugar, a tal comedor y me decía, ¿qué hay para conocer? Le preguntaba. Decía, sí, para que se haga una vueltita al parque, a la iglesia y al mirador. Así es, Leonardo. Seguimos con Raúl y Soledad. Hablando de este tema del turismo, que bien lo decían, que cuando no hay apoyo, cuando de pronto las mismas autoridades no se motivan, pues no motivan a los demás. Pero siempre hay alguien que puede hacerlo, que busca la forma de aprovechar, en este caso, lo bueno que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia. Y esto ha sido la tarea de Soledad, junto a Raúl, que se han propuesto con una motocicleta, recorrer los lugares que son tan importantes y que muchos, ni siquiera nosotros propios, conocemos. Y que gracias a la bondad de ustedes estamos pudiendo conocer. Háblenos entonces, Soledad y Raúl, sobre este proyecto que ustedes están emprendiendo, como es el turismo en moto y la empresa Explores Ecuador. Bueno, pues, realmente Explores Ecuador está enfocado a promocionar el tema turístico de la provincia de Loja. Mucho, mucho en el viaje, nosotros, en, como le digo, realmente nos encanta viajar en moto. Y realizamos, no hace mucho, un viaje en una pequeña Yamaha Cripton 110. Nos fuimos a Lima y conocemos muchos viajeros en el camino, mucha gente allá de Perú, muy amable, por cierto. Gente de Argentina, igual, siempre muy buenas personas, en realidad. Pero, básicamente, cuando hablábamos de Ecuador, la gente se prefería mucho tiempo en Perú o mucho tiempo en Colombia. Y Ecuador nos tenía como un país pequeño de paso, ¿no? Siempre era como el país de paso para llegar a Colombia. Pero no era como el destino que querían ir a conocer y descubrir y hacer toda una maravilla. Salvo la mitad del mundo. Eso sí es conocido a nivel internacional. La mitad del mundo, Galápagos, Cuenca, Vilcabamba, incluso Guayaquil y Quito son conocidísimos a nivel internacional. Podría decirte, cada uno en mayor o menor medida. Pero, generalmente, nosotros decíamos, sí, pero es que Ecuador no suele de eso. O sea, Ecuador es un país con un montón de provincias y un montón de lugares. Y nosotros, en algún momento, también tuvimos una motoposada. En este caso, motoposada es como, es un lugar que nosotros damos posada gratuita al viajero, al viajero nacional o extranjero. Nosotros nunca cerramos la puerta a nadie. Entonces, nosotros recibimos de esos viajeros y siempre hablábamos con ellos. Decía, chuta, yo no sé ni dónde estoy. Yo digo, bueno, estás aquí en Catamayo, es el sur del país y todo eso. Sí, dice, pero nosotros el destino era realmente irnos a la cuenta, hacernos que de la noche y tal cosa y tal cosa. Digo, pero conoce un poco de Catamayo, ven, te invitamos al mercado, conoce aquí el centro de la ciudad, conoce aquí la gente, comparte con ellos, compra aquí, compra acá. Y nosotros siempre incentivando a que conozcan la ciudad y la provincia. Claro, ha sido de buenos anfitriones y de buenos guías mostrándoles lo que tenemos acá. Claro, claro. Nosotros siempre he tratado de, usted dice, sí, lo que pasa es que estaba yo en el centro y había gente que no me quería ayudar, les quería preguntar alguna cosa, pero que la gente. Digo, no, no, no creo que sea la gente. Digo, de repente te topaste con unos dos que por ahí a veces la gente está apurada. Créeme que tú llegas a seis y media, siete de la noche, la gente está con ganas de irse a comer la meriendita. Anda que está ahí, de repente dando una mano, porque se complica un poco. Pero de todas maneras, ustedes pueden venir acá siempre, vamos, y la idea es participar e impulsar el turismo. Más que impulsar el turismo es la relación humana, porque también se trata de conocernos, compartir culturas, la misma forma de hablar, ni los mismos pensamientos, ni los mismos nada. O sea, no es lo parecido, por ejemplo, a Perú, ni con Argentina, ni con Brasil, ni con Chile, ni con Bolivia. O sea, no, pareciera que todos, o sea, por ejemplo, en Europa parece que todos somos lo mismo para ellos, pero en realidad nosotros tenemos aquí una diversidad cultural, una diversidad de pensamientos, una diversidad en estilos de vida y todo esto que hace que las conversaciones fluyan con esa gente. Nosotros somos hablados de todo, de todo, de política, y a ellos les llegan diferentes noticias que a nosotros, por ejemplo. A nosotros siempre en esa época nos llevaban noticias de Colombia. Hubo un tiempo que allá en el 2003 o 2014 había pura noticia colombiana y solo de lugares turísticos hermosos para desiertos, qué sé yo, que sean Cali, lugares Medellín, Bogotá, todo lo que es de las costas colombianas. Y siempre cosas bien bonitas de Colombia. Le digo, oye, pero los turistas colombianos viven bien. Y ahí venían a veces gente que estaba, gente que ha vivido, por ejemplo, el tema de la guerrilla muy cerca. Gente que ha vivido bastante abuso o temas políticos y cosas así. Entonces, nos ha tocado conversar de todo un poco, ¿no? De todo, claro que sí. Raúl, y cuéntanos en cuanto a los viajes que ya como pareja han tenido, ¿cuáles han sido esas rutas que han seguido aquellos lugares? ¿Hasta dónde han llegado con este sueño, con este proyecto? Bueno, el viaje realmente más largo que hicimos fue, como le mencionaba, en el 2019 en la Yamaha Krypton, que es esa pequeñita con llantas casi de bicicleta. En esa llegamos hasta Lima. Salimos de aquí de Catamaya un día. Mi esposa me dijo cuatro días antes, ¿por qué nos vamos a Lima? Yo dije, bueno, vamos. Y cogimos nuestras parcositas, maletita por ahí, y nos fuimos a Lima. Y de ahí duramos más o menos unos veintiocho días ahí en Perú, entre que íbamos a la costa, nos íbamos a las sierras, el pato, como decimos, bueno, contando desde aquí, ¿no? Salimos casi por guaquillas, por arenillas, entre arenillas y guaquillas. Desde ahí comenzamos. Llegamos primero a Máncora, pasamos por Zorritos, Máncora, Ñuro, llegamos a Piura, de Piura fuimos a Chiclayo, Chiclayo, Trujillo, Trujillo. Subimos para el Cañón del Pato a Carás, de Carás, de Guarás, de Guarás. Bajamos a Barranquilla. No, Guarás subimos a Conococha todavía más, casi 5 mil metros de metros, y de ahí de Conococha bajamos a... Ya la moto, con decirte que la moto ni prendía ahí en esas alturas. Bueno, y a propósito de eso, Raúl y Soledad, ¿cómo es ese previo, esa preparación antes de salir del viaje? Bueno, ustedes tienen que revisar moto, ¿qué tipo de moto tienen? ¿Cómo la han reforzado, la han preparado? Y aparte de eso, ¿qué es lo que ustedes llevan? Porque son viajes, deben llevar a lo mejor medicina, alimentación, ¿cómo se preparan? Bueno, solo les contaré un poquito. Bueno, sí, en ese caso, en el caso de Perú, como les contábamos, fue algo muy espontáneo, porque nosotros teníamos vacaciones, y justo nuestro hijo también estaba pasando vacaciones ya en Quito. Y habíamos comprado recién una moto, y estábamos empezando ya con estos proyectos, antes teníamos otro proyecto que era Motoviajeros por Sudamérica. Entonces, mucho lo que nos comentaban los viajeros que aquí habíamos recibido, era que ellos siempre se ponían como que ese límite de la moto, que ellos pensaban que tenían que tener una moto de muy alta cilindrada para poder viajar. Entonces, nosotros nos planteamos por qué no hacerlo en una moto pequeña, para que la gente no tenga esa limitación. Entonces, por eso fue que nosotros, pues en cuatro días, cuando ya teníamos recién comprada la moto, pues nos equipamos con unos maleteros que se ponían nada más a la moto. Llevamos unos maleteros de lona, llevamos nuestra ropa. En ese momento, sí, nuestra ropa era un poquito básica para cómo se viaja, para la ropa que ahora tenemos, que es una ropa especial que tiene protecciones en los hombros, en esta parte aquí, en la espalda, igual en las piernas tiene protecciones, ya es muy diferente. Igual Raúl utiliza unas botas especiales para manejar moto. Yo también tengo unas especiales que tiene un metal en la punta. Para cualquier caída, pues eso te protege muy bien. En cambio, en ese Lima, sí fue como que una ropita un poquito más rudimentaria, se le podía decir, porque tenían como que, solo teníamos cuatro días para irnos. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y dijimos, pues vamos. Y llenamos nuestras malditas de cosas. Sí, llevamos medicinas porque decíamos, pues por si nos pasa cualquier cosa, paracetamol, ibuprofeno, enzimas digestivas, cosas así. Yo tenía miedo de enfermarme en Perú por el tema de la comida. Pero no, 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 no pasó nada. De verdad que comimos el ceviche igual, con full ají, eso sí, estuve un poquito, pero ya no estuve acostumbrada a comer con mucho ají. Pero al final la experiencia fue genial. O sea, yo no cambiaría nada de ese viaje en este momento porque crecimos bastante. Y ahí fue cuando nosotros decidimos, regresamos con la visión de que Explore se lo debía plasmar ya. Porque Raúl lo tenía en una idea, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Y cuando regresamos de Perú, viendo todo lo que tenía Perú por ofrecer, nosotros dijimos, Ecuador también tiene lo mismo. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no que Ecuador sea un punto fijo de turismo, pero en varias provincias? Y no solo los lugares típicos, que es Montañita, Cuenca y Quito, que son los que casi siempre quieren conocer o a veces hasta pasan de largo. Y nosotros dijimos, no, hagamos esto y comencemos con Loja, porque nosotros ahora aquí vivimos y hemos descubierto también lugares muy hermosos, como el Parque Nacional de Turí, que está recientemente constituido y es muy bello. Es algo que de verdad tiene en la mira a Loja y que mucha gente debería conocerlo. Y no es muy difícil tampoco llegar a él. Y en estas visitas que ustedes han hecho ya a estos lugares propios de nuestra provincia de Loja, ¿qué sorpresas han encontrado? Por ejemplo, la comida, la gente, algún obstáculo en la carretera. Bueno, alguna experiencia de ellas que nos quieran contar. Bueno, yo te comentaré que hemos vivido de todo. Sinceramente hemos vivido de todo. Justamente ahorita estaba buscando una información que quería compartirte respecto a unas rutas que teníamos por ahí, pero bueno, lo voy a buscar bonito. Te comentaré que, mira, nos ha tocado desde pasar, por ejemplo, aquí, cuando visitamos el túnel de Chichaca. Sí, lo conocen el túnel. Ese es eso, vamos. Ese túnel es hermoso. Pero tú vas a filo del barranco y tú estás ahí y estás en camino medio culebrero, pero vas y a filo del barranco hermoso. Nos parece hermoso. Cuando fuimos acá al Parque Nacional Yakurí, pasamos por un lugar similar. Igual estamos a filo del barranco, bastante tierra, bastantes cosas, pero realmente no se disfruta del viaje. Como decían nosotros, como motociclistas, estamos mucho más dispuestos del medio ambiente. Y eso nos da como que esa sensación, para mí es algo que me encanta. Sentir el polvo, sentir la tierra, sentir el frío, sentir el agua, sentir toda esa cuestión. El sol, el calor, todo eso. Tal vez no a todo el mundo como que le gusta mucho ese tipo de cosas. Ese tipo de maltrato, como dicen algunos amigos. Son cosas que nosotros disfrutamos, nos encanta bastante. Deberíamos sentir vivo ese tipo de adrenalina y llegar a un lugar que tú nunca has visto en tu vida. Y es algo que nosotros pasamos. A veces llegamos con el tiempo justito, otras veces llegamos con un poquito más de tiempo. Resulta que a veces gastamos un tiempo en un lugar y a veces no llegamos a otro. Y a veces no logramos. Por ejemplo, yo me quedé bastante atención en eso. Porque cuando llegamos al Parque Nacional, y hasta ahora, la gente de Jimbuena nos dijo que por qué no habíamos quedado más tiempo allá, si pasamos casi una media hora, casi una hora ahí. Pero ellos decían, por qué no pasaron más tiempo allá, no firmaron inglés, no hicieron eso, no hicieron aquello. Y tienen razón. Realmente, nosotros nos hubiera encantado hacer algo de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros con el tiempo justo y la falta de conocimiento, que no sabemos cuánto todavía nos falta por conocer. Y ya llovía y se iba a hacer una cosa, pero imposible de subir, de bajar. Estuvo pedazos de bajar de día del Yakuri. Porque la vía, como es lastrada y tiene bastante lodo, se resbalaban bastante las motos. De subida igual nos tocó unos tramos bien resbalosos. Entonces, no, sí, hemos vivido de todo un poco en esto del motociclismo. Raúl, y para eso, para ir graficando todo lo que ustedes van realizando paso a paso, ustedes utilizan un equipo de audiovisual. ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo manejan esto? Porque es bastante curioso, ¿no? Ustedes los dos van en la misma moto, pero alguien más les ayuda. No, en realidad nosotros lo hacemos generalmente. Entre los dos tratamos de manejar todo el trabajo. El tema a veces, a veces, por ejemplo, con gente que nos colabora. Por ejemplo, en este caso, yo podría decir, gente que trabaja con nosotros como Explorers Ecuador, que es parte del team, ¿no? Es como un grupito que nos encanta esta cuestión de las motos y compartimos. Por ejemplo, Diego Aguilar. También está Santiago Mantilla. También está Cleber Carrión. Yandri y también Joder. Son gente que nos ha colaborado bastante. Pero igual, por ejemplo, es un rato una cámara por aquí, un rato una cámara por acá. Pero generalmente, yo me he dado del tiempo de irme a la mecánica industrial aquí de Don Homero, Caraguay. No sé si lo conocen, tal vez. Bueno, trabaja aquí en una mecánica industrial aquí en Catamayo. Y le he dicho, Don Homero, por favor, vea, necesito grabar de alguna manera. Por favor, ayúdeme. ¿Cómo le hacemos para crear una cosa ahí para la moto? Porque la moto no tiene adaptación. O sea, yo le he adaptado un montón de cosas en esa moto. Digo, Don Homero, por favor, ayúdeme. Hagamos esto. Es la idea. Pero Don Homero, como sea, me da tiempo para estar ahí, chuta, mijo. ¿Pero qué le hacemos? Busquémosle la manera y algo. Y ahí salimos con nuestros experimentos. Ya, Don Homero, mejor no sabe reírse cuando llego. Ahora, ¿qué le haces a la moto? ¿Qué quieres hacer? Pero ahí nos damos modos. Digo, Don Homero, vea, esto es lo que quiero. Aquí le quiero poner la... Y por suerte, cada cosa que me ha hecho Don Homero no me ha fallado jamás. Jamás de los jamás. Más bien, él siempre me ha acomodado de alguna cosita. Vea, mijo, vea, aquí te falta una cosa. Vea, aquí te ayuda. Siempre está pendiente. No, si la gente es muy amable acá también, acá en Catamayo. Entonces, eso es parte de esto. En cuanto ya al trabajo de profesionales, producción, Raúl, en cuanto a la producción misma, tú te encargas, haces la edición de los videos. ¿Y cuántos, hasta el momento, cuántos videos tienes ya subidos y que la gente los está viendo? Chuta, y eso justamente, ese era el dato, uno de los datos que quería darte. Pero yo no sabría decirte con exactitud, porque hemos creado una cantidad de videos, pero así enorme. Pero de como el proyecto de Explorer, igual hemos creado siquiera sus 40, 50 videos, pero generalmente, por ejemplo, los videos un poco más que se tratan de viaje, es una cantidad de videos, no van a pasar de los 20 videos de viaje, de viaje como tal. Y hemos hecho también entrevistas en internet internacional. Hemos hecho algunas cuestiones ahí con respecto a esto de Explorer, pero el trabajo audiovisual que nosotros hacemos, bueno, en este caso me encargo yo, de editar los videos. Y mi esposa mayormente, entre mi esposa y yo casi nos cargamos todo el tema esto de grabación y tema audiovisual. Pero la edición sí es algo bien pesadito. O sea, uno parece a veces que uno ve el video y dice, oye, qué bonito, es facilito. Cuatro, tres, cuatro días de ahí sentado editando videos, haciendo que no, que falta esto, que no, que eso está muy largo, no, que esto sale muy borroso, y de ahí del, qué sé yo, del 100% de lo que uno se graba, realmente en edición termina eliminándose más del 70%, si no es más. Así es. Porque hay cosas que no están tan bien. Y terminamos utilizando un 30%, que es prácticamente lo que realmente plasmamos. En grabaciones de 5, 6, 7 horas, realmente terminamos grabando un video de 10 minutos, que es lo máximo, o un minuto, dos minutos, tres minutos, o videos del más largo que hicimos recién, el del Yakuri, que fueron de 20 minutos. Entonces, ese es el video más largo que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, y de todo este trabajo que ustedes ya vienen realizando durante estos años, y con los videos que tienen ya subidos, con todo lo que la gente está viendo, ¿cuál ha sido, cuál es la percepción de ustedes como pareja, como equipo, del trabajo que hasta ahora vienen desarrollando? ¿Está haciendo un bien absoluto a la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes han entendido de este proyecto que han llevado adelante y lo están llevando adelante? Bueno, los resultados que hemos visto en este momento es, en primer lugar, que la gente, pues, se comienza a notar la belleza que hay aquí en Loja. Por ejemplo, bueno, yo estudié aquí en la técnica y tuve una materia que se llama hotelería y turismo. Y, pues, yo le había comentado a mi profesora, pues, lo que nosotros hacíamos, ella le interesó bastante, que incluso esta vez del Parque Yakuri, ella me dijo, porque le hizo unas preguntas, ella ya se había ido, y le dije cómo era para llegar y todo eso. Entonces, me dijo, me dijo, Soledad, cuando tú ya tengas las fotitos y todo, me gustaría que me las pases para ver. Le digo, claro, claro que sí. Y, bueno, ella cuando ya vio el resultado, dijo que estaba muy hermoso, que incluso lo iba a pasar en sus clases. Y de igual manera, pues, nuestra familia le gusta mucho lo que hacemos, más que todo porque dicen que ven la experiencia como tal. porque nosotros no grabamos solo lo que rueda la moto, sino grabamos cuando nos bajamos, lo que comemos, lo que estamos haciendo, y vamos también contando un poquito de la experiencia, vamos compartiendo con la gente. Entonces, es un compilado de toda la experiencia en sí, que tú la ves y tú dices, bueno, ya sé más o menos qué voy a hacer allá, qué es lo que me espera, a dónde puedo acudir, qué puedo hacer, qué tengo que llevar, qué no. Y, más que todo, también ves el compañerismo que nosotros tenemos con nuestros amigos de la moto, que vamos todos y regresamos todos y estamos pendientes y así. Y, bueno, también hemos tenido mucho apoyo a nivel internacional. Hay muchas personas de Argentina, de Colombia, que les gusta lo que hacemos porque, como les comentábamos, los argentinos y los colombianos viajan mucho en moto. Y nos decían que era bien poquito ver ecuatorianos haciendo esto. Entonces, a ellos les interesa mucho. Tenemos muchos amigos que nos escriben que ya nos hemos hecho amigos por las redes, que nos escriben yo cuando voy a Ecuador quiero visitarlos y ya, ya sé yo que tengo que conocer por lo que ustedes han mostrado. Entonces, esto es gratificante para nosotros porque no es una persona y no son dos. Ya es un grupo de personas y, como pueden ver, también en nuestros redes que les encanta lo que hacemos. Y, más que todo, nosotros estamos súper felices por hacerlo porque, imagínate, es viajar. O sea, estás haciendo, es como un trabajo, pero viajas. Tú ves todo esto hermoso, entonces te despejas, te desestresas, llegas renovado a tu casa. Claro que sí, un trabajo que no es trabajo prácticamente, sino una sana diversión. Y cómo poder, a lo mejor, contactarse con ustedes, la gente, a lo mejor, quiere acercarse, tener alguna experiencia, aprender de ustedes, conocer también el trabajo que realizan, sus videos, están en las redes. ¿Cuál es la información que podemos dar a la gente para que se contacten con la empresa de ustedes? Sí, bueno, en todas nuestras redes nosotros tenemos Facebook, la página, tenemos usuario de Instagram, TikTok y YouTube. Entonces, estamos como Explorer Ecuador. Y ya también, pues, por nuestros nombres nos pueden buscar como Raúl Altamirano y Soledad Ortega. Y de ley, son unas personitas que salen al lado de una moto, esos damos nosotros. Claro. Bueno. Y bueno, también, sí. Adelante, Raúl, sí. Ah, bueno. Bueno, realmente también, aparte de las redes y todo esto, de cómo nos dimos a conocer, muy agradecidos con la gente que también ha estado atrás de nosotros, porque es como ustedes, ¿no? Siempre es bueno tener gente que esté alrededor de nosotros que apoyan el trabajo y que les gusta lo que nosotros hacemos, porque día a día, por ejemplo, cuando ustedes presentan el programa y cuando están presentando cada cosa, es tiempo, es esfuerzo, es sacrificio y es lo que nosotros tratamos de entregar también a la gente, porque hay bastante puesto aparte de todo el esfuerzo y sacrificio, hay una parte de nosotros que va ahí, que está ahí con ellos. Es como que entregar nuestra visión de las cosas, porque cada uno puede mostrar de diferente manera. Tú puedes ver el mismo video de Catamayo y hay como de Catamayo hay como 10.000 videos y cada video tiene su propia esencia, su propia firma de la gente que lo va grabando. Todo video es bonito a su manera, pero cada cosita nosotros le ponemos como que nuestra firma a esta situación. Tal vez, como le dije a mi esposa, también hubiéramos invertido el dinero en otra cosa, hubiéramos hecho inversiones por aquí, por allá y lo que sea, pero nosotros nos gusta esto y invertimos nuestra economía porque prácticamente nosotros invertimos bastante economía de la nuestra como familiar para tratar de sacar este proyecto y para tratar de mostrar. Todavía no hemos tenido como le dije apoyo gubernamental en este aspecto, pero sí hemos tenido apoyo de aquí. Por ejemplo, verá, no hace mucho conocimos a maleteros Rubén, que en este caso Rubí y Villalta que viven acá en Catamayo con Richard Maya que el señor desde aquí ha sido acá de Catamayo. Son gente que son de acá y tienen maleteros que son vendidos a nivel nacional. Son de los mejores maleteros que les puedo decir y no solo de boca, sino que literal son buenos maleteros. Gente aquí, por ejemplo, que nos ha dado también mucho la mano y ahorita lo anoté para no escaparme, es el restaurante Campestre La Ramada que se encuentra justo al ingreso de La Vega. Son un restaurante hermoso, es riquísima la comida ahí. También, por ejemplo, la clínica de Montos Heraso con nuestro amigo Vicente Heraso, Simasui, líderes de seguridad industrial. Bueno, yo quería pedir este pequeño espacio porque realmente es un agradecimiento a ellos que nos han visto en algo de nosotros en los que realmente nos han apoyado. Villa Auto Loja, también Ferron Racing Garage, que es un amigo nuestro, Fabricio, es una persona súper, súper buena. Juan Selly, tiene ascendencia lojana, él hace todo esto del lanzamiento de paracaidismo. él fue también personal de la FAE, no sé si todavía está en servicio, pero él hace el lanzamiento de paracaidismo también y también era publicidad y marketing. Y así prácticamente son personas que... Mucha gente que los aprecia, que los apoya, que ve el trabajo que están realizando, pues sí, obviamente eso se recompensa con la gratitud y eso me parece muy bien. Estimados amigos, qué bueno haber aprovechado este tiempo con ustedes que nos han abierto un poco más el panorama respecto a lo que... a la riqueza que tenemos acá, especialmente como provincia de Loja, gracias al trabajo que ustedes están realizando, gracias a ese sueño. Queremos agradecerles, el tiempo se nos ha terminado, ha sido muy, muy enriquecedor o enriquecedora esta charla y queremos, pues, agradecerles a ustedes y desearles muchos éxitos, que sigan adelante con este proyecto y que nos sigan mostrando al mundo lo que hay acá en Catamayo, en nuestra provincia, en nuestro país. Gracias a Raúl Altavirano y a Soledad Ortega por acompañarnos en esta cita. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio y amigos, no se olviden siempre cuidarnos nuestros recursos naturales que son muy pocos, no tirar basura y siempre estar de acuerdo a la seguridad vial, mis amigos. Eso es lo único que queremos y muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos, por vernos acompañados también a través de este programa. El día lunes volveremos con otro invitado aquí en escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mientras tanto, que la pasen muy bien a nombre de Leonardo Piedra y de mi persona, les deseamos un excelente fin de semana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.